Buen día, buen día oficial, buen día, un favor, queremos saber por qué están acarreando gente, no, 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 por favor, si no tienen nada, no tienen nada, por qué se esconden, buen día, no van a pasar los puntos tan alertados, queremos saber, no, voy a ir por su lado, Buen día, buen día oficial, estoy solo, queremos saber por qué están acarreando gente, la policía, no va a pasar este punto, no va a pasar este punto, queremos saber a dónde están acarreando la gente, y a quiénes son, por favor, puedo ver las caras, ya, por favor, por favor, le estoy pidiendo oficial, con toda educación, Niña, buenos días, buenos días, buenos días, ya, son colombianos, son venezolanos, no pasa, por favor, vamos a alertar a todos los grupos, la policía está acarreando personas venezolanas, no, 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 son venezolanos ustedes, ya, ¿dónde están de ida? Vamos a Paraguay, ya, ya, ok, la policía está acarreando gente venezolana, no va a pasar este punto, lo siento oficial, lo siento, lo siento, van a disculpar, gracias, perdón al oficial, oficial Sánchez, ¿no? Gracias.